Fundo Confío y atletas de toda América Latina, vamos a estar viviendo un evento de la máxima importancia y no me cabe ninguna duda que va a dejar grandes recuerdos de nuestra patria y además un legado deportivo que los chilenos y chilenas van a poder aprovechar para siempre, fortaleciendo el deporte, la cohesión social y me alegra mucho y quiero invitarlos a que puedan asistir a las diferentes competencias, apoyar a nuestros deportistas, además sepan que los menores de edad y las personas mayores tienen entradas gratis para poder pedir en las diferentes competencias que hay y todavía hay que tener algunas entradas disponibles a la venta para todo el resto de la población así que acompáñennos en esta fiesta latinoamericana, en esta fiesta panamericana y para panamericana en donde vamos a disfrutar del deporte que nos une y vamos a hacer todo un solo país así que yo por lo menos voy a estar ahí con nuestros deportistas deportistas quiero ir a volei, me interesa el depinto, gimnasia pero vamos a tener que ir a varios, bueno, manejando con toda la pega que hay que hacer también pero lo que importa es que la gente vaya, que los estadios estén llenos y no solamente acá en Santiago sino también en regiones donde también vamos a tener varias competencias así que va a ser una fiesta y que ese optimismo sea contagioso para todos ya está todo listo para los juegos, los estadios, están implementados todo, bueno, los últimos detalles pero por cierto la obra gruesa está lista el otro día estuvimos en Cerrillos entregando el parque bicentenario y el lugar donde van a alojarse, concentrarse todos los deportistas que además después van a ser viviendas sociales para familias de Cerrillos estuvimos entregándosela a deportistas, a la capitana de la selección de hockey y junto con la persona que la va a ocupar después, está muy feliz así que está listo el tema de transporte, está, bueno, toda la infraestructura ya a punto así que estamos muy contentos y expectantes